¿Qué es la moda en España? ...que se ha criado en Inversalles y que ha vivido rodeado de color. No va a haber diferenciación entre el color que se utiliza para la ropa de hombre, para la de mujer, para la de niños, para lo de autoridades de la iglesia. Si se lleva el rosa, todos van de rosa y si se lleva el verde, todos van de verde. Y tampoco va a haber diferenciación entre los motivos decorativos de esos tejidos. Las mismas flores las vamos a ver en trajes masculinos, en trajes femeninos, en casullas de sacerdotes. ¿Por qué reconoce la gente el siglo XVIII? Creo que la respuesta es fácil, el rococó de María Antoñeta. Pero el siglo XVIII es mucho más que el periodo rococó. El siglo XVIII se inicia con un gusto por la decoración basada en la exhibición de la tecnología textil. Iniciamos el siglo con unos motivos decorativos enormes, en telas con colores inspirados en la naturaleza. El verde hierba, el azul cielo, el rojo amapula. Y a este periodo que lo llamamos de tejidos bizarros, con mucho empleo de oro y de metales preciosos en toda la superficie del tejido, seguiría ese periodo rococó. Ese periodo rococó que nos va a cambiar la paleta a los tonos pasteles. Hablaremos del rosa, del azul pálido, del verde celadón, esos colores pasteles. Y en ese momento de hacia 1760-1770 se hace público el descubrimiento de Pompeya y Herculano. El descubrimiento de estas ciudades del mundo clásico es tan importante porque todos los restos que habíamos heredado de esa cultura nos llegaban en color blanco. Pero cuando se descubren las pinturas de Pompeya y se ve que todo estaba lleno de color, y unos colores muy concretos, esos colores se ponen de moda y cubrirán los trajes de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Esa es lo que llamamos neoclasicismo con colores pompeyanos.